¿Qué es el proyecto? Mañana viernes 24 vamos a entregar estas modificaciones, el lunes vamos a tener una reunión nuevamente con el Poder Ejecutivo para que nos dé el visto bueno o en definitiva veamos cuáles son las que quedan y cuáles no. Bueno, hay modificaciones de toda índole, algunas de la redacción, pero las principales nosotros nos hicimos eco de lo que han sido los insumos que recogimos en el trabajo de la comisión. Luego el tema de la caja notarial, que hicimos una propuesta concreta de establecer un periodo de ventana durante 5 años para poder estudiar la situación económico-financiera de la caja. El Poder Ejecutivo recibió esa propuesta, en principio no serían 5 años sino serían 3 años ese periodo de ventana, para luego decidir finalmente si se incluye o no a la caja notarial dentro del sistema mixto que está proponiendo este proyecto de ley. El Poder Ejecutivo